Pregunta de examen, listillo. ¿Crees que sabes mucho sobre UVMix? ¿Estás preparado para un examen? En este vídeo te voy a poner a prueba. He recopilado algunas dudas interesantes y recurrentes que han ido apareciendo en los comentarios y ahora las vamos a resolver para todos. Tanto si estás empezando como si eres un usuario avanzado, creo que este vídeo puede ser muy interesante. Vamos a resolver algunas dudas iniciales y vamos a dar también algunos trucos que puede que quizás no conozcas. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y en este vídeo te voy a poner a prueba. ¡Empezamos! Ya estamos aquí en UVMix y vamos a empezar a resolver dudas. La primera era cómo podríamos tener una película en un momento determinado, insertar publicidad y que la película vuelva a empezar donde se había quedado todo de manera automática. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Para solucionar este supuesto yo voy a utilizar playlists, voy a venir al engranaje, voy a añadir primero las películas, palmeras, que sería nuestra primera parte del vídeo, voy a añadir estos triángulos como anuncio, voy a añadir también una imagen que tengo y voy a añadir lo que sería nuestra segunda parte de la película. Entonces ya tendría aquí mi playlist, lo que tendría que venir es y editarle los tiempos. Yo, por ejemplo, quiero que mi película empiece en 00, quiero que dure, por ejemplo, 10 segundos, vamos a poner, le digo OK y a los 10 segundos entrarán los triángulos. Yo los triángulos los voy a hacer un poco más cortos, les voy a decir que duren 5 segundos. Le voy a decir también que esto dure 5 segundos, lo vamos a dejar así. Y las banderas que empiecen a partir del segundo 11 y que duren hasta el segundo 20. Entonces cerramos. Ya hemos preparado nuestra playlist. Tenemos aquí nuestras banderas. Yo os aconsejo darle siempre a restart al vídeo para que no empiecen desde un punto determinado. Y lo siguiente que tendría que hacer, podría tener esto aquí, por ejemplo, y tendría que darle a playlist. Entonces, ¿veis? Arrancarían nuestras banderas. A los 10 segundos va a cambiar. Vais a ver, 5, 6, van a entrar nuestros triángulos sin hacer nada. Entran los triángulos. Vais a ver que van a estar 5 segundos. Va a entrar esta pantalla y vamos a volver a las banderas a partir del segundo 11. ¿Veis? Y así lo podríamos hacer lo mismo con una película. O sea, es muy fácil y muy sencillo. La siguiente duda es muy sencilla, pero es muy habitual entre los usuarios que tienen ordenadores Mac. ¿Existe VMIX para Mac o versión Mac? Desgraciadamente te tengo que decir que no. Y he estado investigando y parece que en un futuro tampoco lo va a haber. Pero la buena noticia es que he encontrado un software que me parece muy similar a VMIX. Parece muy bueno. Tiene funciones muy similares. Solo te puedo decir que no es ni OBS ni Wirecast. Y lo voy a testear un poco y creo que voy a hacer un vídeo sobre él. Así que si quieres saber más, suscríbete para no perderte este vídeo de la alternativa de VMIX en Mac. Y creo que te va a gustar y te va a ser muy interesante. La siguiente pregunta era muy interesante y es saber cómo podríamos titular dentro de nuestra ventana de Picture in Picture. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Tenemos aquí nuestra imagen principal y esta va a ser la imagen que llevemos al Picture y la vamos a titular. Lo primero que vamos a hacer es venir a Overlay. Tendríamos en el Overlay 1 Picture in Picture. Si no sabéis cómo hacer esto, lo detallo más detalladamente en otros vídeos. Así que preguntadlo en los comentarios y os enlazaré al vídeo que más os interese. Le daríamos al 1 y ya tendríamos nuestro Picture creado. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es añadir nuestro título. Si no sabéis cómo se hace, podéis revisar el vídeo sobre los 10 pasos básicos o vídeos sobre titulación específicos que tengo. Esto lo vamos a dejar así. Ya tenemos aquí nuestro título. Pero si lo activamos en el Overlay superior, como veis, se sobrepone aquí. ¿Cómo podríamos insertarlo dentro de nuestro Picture in Picture? Una posible solución, podrían haber otras, pero una posible solución sería venir a nuestra capa, a nuestra imagen que tenemos en el Picture in Picture, venir al engranaje, venir a Multiview o Layers, depende de la versión que tengáis. Y tendríamos que venir aquí y decirle, por ejemplo, nuestra capa número 5. Y como veis, ya lo tenemos aquí titulado. Es así de fácil y sencillo. Es un poco más incordio porque si queremos quitarlo, tendríamos que venir aquí y activarlo y desactivarlo. Pero así es como lo podríamos hacer. Otra de las dudas, aunque sencilla, pero también interesante era si podemos compartir nuestra licencia de vMix con un compañero o con un amigo. Yo no tenía muy claro la respuesta, lo he buscado y la respuesta definitiva es la siguiente. Esto es una captura de la página oficial y he seleccionado lo más importante. En resumen, nos dice que podemos utilizar nuestra licencia en dos equipos, pero no pueden estar conectados al mismo tiempo. En el ejemplo de que seamos dos streamers que queremos transmitir nuestras partidas, en ese caso, probablemente, como ellos dicen, no podamos utilizar la licencia al mismo tiempo. Entonces tendríamos que coordinarnos cuándo va a hacer las partidas uno y cuándo va a transmitir las partidas el otro. Pero, por ejemplo, en el caso de una televisión o que hagamos eventos o algo así, en el caso de que simplemente vMix nos interese para mezclar y capturar, por ejemplo, y no necesitemos conexión a internet, en ese caso yo creo que no habría ningún tipo de problema y podrías tener la licencia instalada en dos máquinas, las dos trabajando al mismo tiempo y ya está, todo solucionado. El problema sería si tú intentaras hacer algo online donde él detecte la licencia, ahí sí que probablemente vayas a tener problemas. Aunque la solución a esta pregunta era sencilla, creo que era interesante añadirla y conocerla. ¿Cómo podríamos hacer un PIP redondo? Entonces, lo que yo he preparado es una imagen que podéis preparar vosotros en Photoshop o si no, la dejaré en descargas, en los enlaces de vídeo, por si os interesa. Y simplemente es un fondo negro con un círculo blanco en la zona donde queráis realizar el PIP. Entonces, yo tengo aquí una imagen y yo quiero que la imagen PIP sea esta. Entonces, yo vendría al engranaje, tendríamos que venir a Color Key, Key, Fill Input y tendríamos que marcarle la entrada donde teníamos nuestro círculo. Como veis, se ha generado aquí un círculo con el fondo transparente. Tenemos aquí nuestro picture y si queremos añadirlo aquí, tendríamos que venir a Overlay, añadimos y si quisiéramos ponerlo en una esquina o algo así, pues vendríamos a Overlay, como hemos hecho antes. Vendríamos aquí a Picture in Picture, lo moveríamos y le daríamos OK. ¿Veis? Ya se ha situado aquí. Si quisiéramos moverlo, vendríamos a Overlay, moveríamos y le daríamos OK. Y ya tendríamos nuestro Picture in Picture creado. Son cosas muy sencillas, pero que en algún momento nos pueden ser de utilidad. También podríamos, por ejemplo, esta que he creado aquí, si quisiéramos un rectángulo con los bordes redondeados, simplemente tendríamos que venir aquí donde hemos venido y cambiarle la máscara y en este caso la tendríamos aquí. La siguiente duda no está relacionada con una función específica de VMIX, sino era sobre el montaje de un evento donde teníamos una cámara muy lejos a través de HDMI y, si no lo sabéis, os lo digo, los cables HDMI a partir de 15 metros empiezan a dar problemas. Si queremos utilizar cables más largos, son cables muy caros y era cómo conectar esa cámara a nuestro VMIX de una manera económica y cómo podríamos solucionar eso. Una cámara lejana, más de 15 metros y cómo la podemos conectar por HDMI a nuestro ordenador. Vamos a verlo en Photoshop, he preparado un esquema. El esquema es el siguiente. Tenemos aquí nuestra cámara por HDMI, nuestra entrada a VMIX por HDMI y entonces existen este tipo de conversores que convierten HDMI en cable de red. Como os indico aquí, estas distancias simplemente las podríamos cubrir con un cable de red que son bastante económicos, como unos 20 euros, pueden haber de unos 50 metros. Y también estos conversores no suben más de 30 euros. Entonces son unos equipos que funcionan muy bien, de bajo coste y son muy recomendables tenerlos en la mochila porque hay veces que nos puede fallar un cable o existe este problema de distancia que con muy poco dinero lo podemos resolver. Y en el caso de que quisiéramos un HDMI bueno que nos permita superar esta distancia, los cables son costosos y entonces creo que la mejor opción es esa. Yo la he utilizado y funciona muy bien. Os voy a dejar el enlace en los comentarios de este equipo o de otro similar. Y creo que son equipos que funcionan muy bien, que por el precio que tienen va bien tenerlos en la mochila y son muy interesantes. Antes de resolver la siguiente duda me gustaría preguntarte si te está gustando este vídeo de preguntas y respuestas. Si te gusta o no te gusta, me gustaría que lo dejaras en los comentarios. Esto me ayuda a saber si resultan interesantes estos tipos de vídeos resolviendo dudas. Y recuerda que también te puedes suscribir y darle a like. Esto hace que el canal pueda llegar a más gente y podamos seguir resolviendo dudas o seguir aprendiendo todos juntos sobre VMIX. La siguiente pregunta está relacionada con el mundo gamer y es cómo capturar la partida de mi videojuego y transmitirla a través de internet. El mundo gamer se va dando cuenta que OBS está bien y programas por el estilo están bien, pero resultan un poco limitados. En el momento en que empiezan a conocer VMIX y decidan pagar una licencia, que hay licencias muy económicas, yo creo que lo van a utilizar mucho. Entonces, ¿cómo podríamos añadir nuestra partida de videojuegos aquí? Yo no tengo ningún videojuego instalado, la verdad, pero voy a utilizar Google Earth a modo de videojuego. Tendríamos que venir a añadir una entrada aquí en NDI Desktop Capture y podríamos añadir nuestra imagen si nos viniera desde otro ordenador a través de NDI. En este caso, en este caso, local desktop capture y veis aquí tenemos todas las pantallas que tenemos en nuestro ordenador ahora mismo. Yo vengo a Google Earth y le doy OK y como veis ya nos ha entrado aquí como una ventana. Vamos a cerrar esto un poco y veis aquí que si yo juego... Vamos a pinchar aquí, vamos a quitar las banderas y veis aquí que yo lo que hago en Google Earth pues va apareciendo en mi pantalla y estoy capturando la pantalla sin ningún tipo de problema. Y así con el videojuego. Lo que yo jugara pues estaría capturado. Y así de sencillo, simplemente así de sencillo se puede capturar la ventana de un videojuego o de algo que estemos realizando en nuestro ordenador. Otra pregunta interesante que encontré en los comentarios era cómo capturar el sonido de nuestra mesa de mezclas, por ejemplo en un directo o en un evento, cómo enviarlo a VMIX. Entonces he creado un gráfico que sabéis que me gusta mucho para explicar las cosas y entonces lo vamos a poner aquí en grande. Aquí tenemos lo que sería el esquema principal, aquí nuestro ordenador con VMIX, aquí tendríamos nuestra mesa analógica, entonces la salida analógica, por ejemplo de estos XLR sacaríamos señal, entraríamos a nuestra mesa, a nuestro interface de sonido, nuestra tarjeta de sonido y por USB la entraríamos a nuestro ordenador. Otra opción, por ejemplo, si no queremos invertir ahora mismo en una tarjeta de sonido externa, en un interface, si tenemos nuestra mesa analógica sería sacar por analógico por un cable normal, XLR con mini jack, sería sacarlo y enviarlo a nuestra placa base a la tarjeta de sonido. Prácticamente hoy en día todas las placas bases llevan la tarjeta de sonido integrada y entonces sería entrar al line-in de la tarjeta de sonido, que son estos conectores de aquí, bueno en este caso es para un 5.1, y entrarle al line-in de nuestro ordenador. Después, ¿cómo lo configuramos esto? Tendríamos que venir a Add Input, Audio Input y tendríamos que venir a Audio Device. En este caso yo tengo el line-in, que es la segunda opción que hemos visto, no tengo la tarjeta de sonido conectada, y entonces le damos OK y simplemente ya tenemos aquí line-in. Veis que cuando yo hablo está entrando el audio ya que tengo un cable conectado a la entrada de sonido para capturar estos vídeos. Entonces, veis, es muy fácil, muy sencillo y muy rápido, simplemente depende de lo que tengáis. También otra opción es las mesas de hoy en día, muchas de ellas tienen como una tarjeta de sonido interna que ya la podrías conectar directamente a tu ordenador, esa sería una tercera opción. Otra pregunta que surgió en los comentarios que me pareció muy interesante era si existía la posibilidad de al lanzar un vídeo que no tiene música o que no queremos que salga la música, y salga otra música al mismo tiempo que lanzamos el vídeo. Sí que existe la posibilidad, existirían varias, pero te voy a contar una de ellas. Y tendríamos que venir a la entrada, por ejemplo, en estas banderas, yo quiero que cuando entren las banderas, quiero que lance la música que hay aquí en el canal 3. Vas a ver que es muy fácil de hacer. Tendríamos que venir al engranaje, tendríamos que venir al IES Multiview, en alguna versión de VMIX creo que está solo como Multiview, y tendríamos que añadir, por ejemplo, en la capa 1, tendríamos que añadirle la música, en este caso la 3. Cerramos, nos fijamos de que esté desde el principio y la música esté desde el principio también, y vais a ver que cuando lanzamos, entramos el vídeo, entra la música también directamente. Ya veis. Así de fácil y sencillo, sin ningún problema. Espero que os resulte interesante, por ejemplo, para cuando arrancáis un evento o algo así y no tenéis música en el vídeo, esto es una buena opción para hacerlo. El último problema que vamos a intentar solucionar en este vídeo va a ser, por ejemplo, si me traen un vídeo y yo quiero ralentizarlo o quiero acelerarlo. Por ejemplo, sí que existe la opción y es tan sencillo como venir al canal, darle botón derecho, Show High Playback Speed. Esto, si habéis visto el vídeo sobre playlist y listas, vais a ver que aparece directamente cuando traes una lista, y simplemente en este deslizador subimos, veis que aquí hay un porcentaje y la imagen se acelera, y cuando lo bajamos, pues frenamos el vídeo y lo ralentizamos. Por ejemplo, en un evento deportivo o algo así, al marcar el gol y poner la repetición, pues podríamos acelerar o desacelerar. Así que es una manera muy fácil. Si conocías las listas, habrás visto que este icono, pero quizás no sabías que en los vídeos también, aunque no aparezca, lo puedes hacer aparecer. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante y, sobre todo, que hayas podido aprender algo nuevo. Recuerda que puedes dejar tus dudas y sugerencias en el vídeo y esto hace que el canal pueda seguir creciendo y llegue a más gente. Recuerda que puedes suscribirte y darle a like si te ha gustado el vídeo y, por mi parte, esto ha sido todo. Dame un jeren, nos vemos en próximos vídeos.